Tres publicaciones que vinculan a Enrique Alfaro con negligencias en el Ayuntamiento de Tlajomulco en cuanto a asignaciones de obra pública a diversas empresas vinculadas con Jorge Gastón González, el Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco y por las presuntas negociaciones de Uribe y del Toro con el exalcalde panista de Tlajomulco, Antonio Tatengo. Alfaro calificó los señalamientos como una falsedad más en su contra. Meternos a hacer aclaraciones que no tienen sentido. Es totalmente falso lo que se publicó el día de hoy. Lo va a aclarar el gobierno de Tlajomulco. Nosotros estamos en nuestra campaña y no vamos a caer en ese enredo al que se están prestando algunos medios. Respetamos a los medios de comunicación. Tlajomulco 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 Tlajomulco